Bienvenido, bienvenida a esta segunda parte de Ideas básicas para mejorar tus finanzas. La primera está por acá si no la has visto. Mi nombre es Germán de miamigoenero.com y a continuación las siguientes 5 ideas en la lista. Toma responsabilidad por tu situación. Cuando alguien tiene problemas financieros y le preguntas la causa, la respuesta más normal es que se lo atribuya a todo menos a sus propias decisiones. Al gobierno, a la mala suerte, a la situación económica o laboral, al sistema en general. Siempre es mucho más fácil echar culpa de las cosas que se salen de nuestro control. En lugar de decir por ejemplo, no tengo dinero porque yo no me sé administrar, porque yo no tengo la disciplina para ahorrar, suelen decir algo más similar a, ¿Cómo quieres que ahorre si apenas se me alcanza con lo que ellos me están pagando? Es él, mi jefe, quien no me quiere pagar más. Es más fácil decir también, yo no he encontrado trabajo porque la situación laboral o económica, las cuales yo no controlo, están muy difíciles a decir, si no encuentro trabajo entonces yo voy a crear el propio. Pero noticia relevante, si tú no empiezas a hacer algo por ti y por los tuyos, y no aceptas tu parte de responsabilidad en esta situación, te vas a quedar igual. Y puedes quejarte toda la vida, porque quien sea a quien te refieras cuando dices ellos, ya sea tu patrón, el sistema, la economía, créeme que ninguno va a venir a solucionarte la vida. ¿Crees de verdad que a alguien más que a ti y a tu familia, a los tuyos, le importará tu bienestar económico? ¿Crees que el escomiendo les afecta a todas estas personas que te refieres como ellos? No te quejes pues de los bancos, las empresas, mejor aprende cómo funcionan, a utilizarlos, a sacarles provecho, y tal vez cuando muchas personas comiencen a hacer lo mismo, empezaremos a ver cambios para bien. El hecho de que un hábito, actividad o idea sea muy común, no quiere decir que sea lo correcto. Fíjate pues en los resultados de los demás. Tal vez lo que más daño hace a nuestras finanzas, no es todo aquello que ignoramos, sino aquello que sabemos, que creemos que así es correcto, pero resulta que no lo es. Tenemos muchos comportamientos, ideas que, como dice la mayoría, como lo repiten, creemos que son normales y por ende correctos. Ideas populares como que el dólar es la mejor inversión, que el oro siempre sube, que la bolsa de valores es solamente para millonarios, que comprar barato y vender caro es muy sencillo de hacer, malinterpretamos eso de el que no arriesga no gana, etc. Y esto porque crecemos escuchando a todos repetir y enseñando un montón de esas ideas erróneas al respecto del dinero y las finanzas, que terminan por afectar a las nuestras cuando ya las manejamos, pero no es nuestra culpa, ni de nuestros padres, maestros o amigos. Si ellos te dijeron esas cosas, fue seguramente porque creían que era lo mejor, porque creían que era lo correcto, porque a ellos nadie los educó en el tema y porque a su vez es lo que les decían sus padres. Sin embargo, a ti con criterio y acceso a tanta información, te invito pues a estar dispuesto o dispuesta a admitir que puedes comprobar si las cosas son así o no, como siempre las has escuchado. Ponlas a prueba. Todas, todas las ideas que escuchas, las que ya tengas, y también incluye ahí las que yo te estoy compartiendo. Si escuchas, por ejemplo, que el dólar o el oro son la mejor inversión, puedes correr a revisar sus gráficos en internet para comprobar si es cierto o no. Y sobre todo, pregúntate, ¿cómo piensa, cómo actúa la mayoría? Y ve qué resultado están obteniendo ellos fruto de este actuar. ¿Quieres tener el mismo resultado? No todas las personas que invierten están buscando solamente el dinero. Ya en el tema de las finanzas podemos hablar de inversiones. Claro, si todo sale bien, todas las inversiones que hagas te darán un rendimiento positivo, pero cada una viene con efectos secundarios ligeramente distintos. Un negocio puede que te deje mucho dinero, pero al principio puede que consuma mucho demasiado de tu tiempo. La inversión en deuda puede que no te haga ganar una maravilla, pero te da tranquilidad mental. Y justo por eso, si quieres invertir, a ti te tocan tres actividades. Primero, definir qué buscas en realidad. Seguridad, libertad, dinero. Segundo, investigar las implicaciones de cada inversión. Y tercero, comparar tus necesidades contra lo que ofrecen los distintos instrumentos. Y así ya podrás elegir informado. Seguramente en tu investigación descubrirás que no hay ninguna inversión perfecta porque depende de cada persona elegir dónde quiere meter su dinero y con qué efectos secundarios lidiar. Yo no te puedo dar una respuesta universal a la mejor inversión. ¿Cómo todo en la vida cada quien busca cosas distintas? Tal vez no quieres los millones. Seguramente no podré convencerte fácilmente de esta idea, pero al menos te pido que me escuches. He conocido a muchas personas que se interesan en invertir porque tienen la idea de que así serán millonarios millonarias. Y no es que no se pueda, solo que de esas personas he visto a la mayoría perder su recién encontrada motivación para invertir tan pronto ven lo complicado o lo mucho que te daría lograr eso de volverse millonarios. Pero qué tal si cambiásemos ese objetivo por algo que esté más aterrizado, más cercano, rápido y fácilmente obtenible, como el invertir para que uno de los gastos de la casa, por ejemplo, esté cubierto mes tras mes. Es que es algo que a primeras no suena tan asombroso, yo lo sé, no tanto como hacerse millonario. Pero por lo mismo no es tan abrumador, sigue siendo algo más cercano. Espero yo así no acabe con tus esperanzas y ánimo de comenzar a invertir. Y una vez que logres eso anterior, que no hayas tardado toda una vida, te animará pues a ir con el segundo gasto, a cubrirlo, con el tercero y así sucesivamente. Probablemente después de unos cuantos años te des cuenta de que el trabajar ahora es una opción y puede que suceda una de las siguientes dos cosas. Primero, que te des cuenta de que realmente no querías ser del todo millonario, simplemente querías que el dinero dejara de ser una preocupación en tu vida. O dos, te des cuenta de que sí quieres los millones en tu vida, pero ahora sabrás de primera mano que la manera de llegar ahí es paso a paso y de nuevo tu ánimo no decaerá. Así que sí, puedes tener objetivos ambiciosos, pero la manera de llegar a ellos es paso a paso, objetivo pequeño por objetivo pequeño. Siguiente idea, la fortuna no se refleja en tu salario, sino en cuánto tienes y cuánto te genera eso que tienes. Las personas se enfocan demasiado en ese número, el salario, en tener el más alto posible, pero este número no es ni la mitad importante de lo que la gente cree o parece. Si quieres cambiar realmente tus finanzas, deberás comenzar a preocuparte de cuánto vale lo que tienes y cuánto te está generando sin estar tú ahí todo el tiempo trabajando. Porque empleos con salario alto puede que por cuestiones de tiempo solo puedas tener uno en tu vida, pero acciones que te paguen dividendos, inmuebles, de los que puedes obtener un ingreso mes a mes, de esos puedes tener muchísimos más. Nuestro siguiente video no será la tercera parte de esta serie de ideas, sino una de las recomendaciones de videos para aprender un poco más sobre el tema del dinero para darle variedad al canal. Espero también ese te agrade. La tercera y última parte de esta serie de ideas la podrás ver si todo sale muy bien el próximo martes. Así que nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!